a la mujer de 34 años que está internada en el hospital Lagomayore. Hablamos de María Lara, 34 años de edad, quien lamentablemente perdió a sus dos hijos. A su marido. Y a su marido también, ¿no? Y a su marido hace pocos días exactamente tenía el 89% de su cuerpo con quemaduras. Su marido perdió lamentablemente la vida. Bueno, ella está también peleando por la suya en el hospital Lagomayore. Tenemos el parte médico respecto a esta situación. Recordemos que ella sufrió un incendio en su vivienda, algo de cruz. Estaba junto a su esposo, sus dos hijos, en la calle Córdoba. Pablo, al final se dijo bien cuál fue el motivo de la explosión. Está en etapa de investigación. Primero se apuntó una conexión por allí que no era. Después una salamandra que habría sido el motivo. El hermano lo desmintió, lo de la convicción clandestina. Sí, 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 lo desmintió. Bueno, está todo en etapa investigativa. Hay que esperar el correr de las horas para ver cómo sigue este caso. Lo cierto es que ella, María Lara, de 34 años de edad, ingresó, recordemos, el 6 de junio al hospital Lagomayore. Y en este momento la paciente presenta quemaduras en su rostro, vías aéreas y también... Un pulmón, ¿no? Sí, el pulmón. Actualmente continúa en mal estado general y su pronóstico es reservado. Bueno, nosotros pudimos dialogar con Mario Bustos Guillén, que es el director del hospital. Dijo que se encuentra bajo asistencia mecánica, en coma inducido y sin requerimientos de vasoactivos. Bueno, están esperando con el correr de las horas que evolucione favorablemente de a poco esta paciente que está internada en el hospital Lagomayore. Gracias.